Chicos, chicas, nos hemos acostumbrado en los últimos dos años a ver cosas como estas en los jugadores profesionales. Estos chalecos que son, son GPS. Fútbol Emotion nos ha incorporado y nos hemos ido al campo a testar uno de ellos. Ya estamos en el campo de fútbol con PlayerTech y ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Lo que voy a hacer es diferentes pruebas físicas para ver cómo lo parametriza y luego cómo hacemos ese volcado en nuestra app. Esto podría ir, debería de hecho ir por dentro de la ropa. Yo cuando entreno llevo por dentro de la ropa, pero bueno, como es para una review de producto lo voy a llevar por fuera. Tarea número uno, vamos a dar 10 vueltas al campo para calentar un ritmo medio alto, simplemente para ir activando un poquito y le vamos metiendo kilómetros al Player para ver si los detecta. Tarea número dos, vamos a hacer unas salidas en progresión hasta el medio del campo desde la línea de fondo. No sean más de 50 metros, partimos de un trote muy ligero tratando de llegar al final ya a cierta velocidad. Vamos a ver cómo registra esas carreras PlayerTech durante la interpretación del movimiento. Tarea número tres, vamos a poner cuatro conos en el centro y aumentamos un poquito la intensidad. Vamos a hacer cambios de velocidad y cambios de dirección. Las zonas laterales del cuadrado las vamos a hacer al trote y vamos a sprintar las diagonales. Por tanto, no solamente cambiaremos de dirección, sino que también habrá fuertes aceleraciones que hay que ver cómo las registra. Y la cuarta y última tarea, vamos a buscar conseguir la velocidad máxima. Sprintando desde la línea de fondo hasta el medio del campo, van a ser solamente cinco salidas, porque si no podemos reventar, pero en alguna de esas cinco sí que tendríamos que intentar conseguir la velocidad máxima de la sesión. Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta en Football Emotion y ha llegado el momento de pasar los datos que ha recogido nuestro chip a nuestra aplicación del móvil. Este es el chaleco que ya no nos va a hacer falta, recordad que normalmente se lleva por dentro, por tanto estará seguramente sudado, en mi caso no, pero estará seguramente sudado, con lo cual hay que echarlo a lavar en la lavadora sin ningún problema. Y lo que vamos a pasar es a sincronizar esto con la aplicación de nuestro móvil. La aplicación se llama Player y la tenemos en las plataformas Android y Apple sin ningún problema. Conectada a la red la base de carga, apoyamos, ponemos encima el chip y se debería encender, correcto, se está encendiendo la lucecita que nos indica que le está llegando corriente. Vamos ahora a por la aplicación móvil, la buscamos, que no la tenía aquí delante, y la abrimos. Si todo está en orden, debería sincronizarse con el emisor y decirnos que hay una sesión nueva. Vale, no tenía el Bluetooth puesto, vamos a poner el Bluetooth, muy importante. Y ahora que ya tenemos el Bluetooth funcionando, ahora sí que reconoce una sesión y la sincronizamos. Empieza el proceso de sincronización que es un poquito lento. Perfecto, bueno, pues tenemos ya la sesión sincronizada, vamos a ir a setup sesión, ha sido un entrenamiento, me pregunta si es entrenamiento o partido. Continuamos, me dice que empezamos a las 10 y 37 de la mañana y que ha estado grabando 45 minutos. Continuamos, fijaos que esto es muy importante, me pide que ubique el campo de fútbol, estaba en una ciudad deportiva, hay varios campos de fútbol, él lo reconoce como esto, podría moverlo y si el GPS no funciona bien, ponerlo en otro campo. Pero bueno, en este caso hemos estado en el campo principal que es este, así que lo hacemos coincidir y continuamos. Ahora ya está volcando todo el contenido sobre el campo, sesión salvada. Continuamos y pasamos a la sesión. Vamos a ver las métricas de la sesión. He recorrido 4,41 kilómetros, es la mejor marca personal desde que estoy utilizando este chaleco. La media suele ser 3,17 y me lo compara con la comunidad, es decir, con la cantidad de gente que usa este chaleco, el resto de gente oficial que usa este chaleco y con un profesional que juega en mi posición. Es decir, en este caso es un portero, pensad que yo cuando me he registrado he puesto que soy un portero, con lo cual la base de datos de Player, los porteros profesionales recorren 2,41 kilómetros. Vale, yo he corrido 4,41. Seguimos bajando y vemos durante la sesión los momentos en los que he ido recorriendo a más distancia por minutos. El momento de más movimiento es entre el minuto 20 y el 25. Y esto que es muy curioso, que es el mapa de calor. Y es muy fácil ver, chicos, primero las vueltas que hemos estado dando alrededor del campo, luego se ve la zona donde hemos estado haciendo los sprints, como más o menos se ha mantenido la velocidad alta y al mismo tiempo en cada una de ellas salen prácticamente de los mismos colores. Pero bueno, es muy fácil distinguir cada una de las zonas en las que he ido estando. Vale, esto va sobre distancia. Pasamos a velocidades máximas. La velocidad máxima es 28,9, es una velocidad bastante alta para mí. Las veces que he estado probando con mi equipo de fútbol no llegaba a 28,9. Mi media es 20,6 de las diferentes sesiones, cuando he ido más arriba. Y volvemos a las comparaciones. La velocidad máxima mía ha sido de 28,9. En un entrenamiento normal de la comunidad es de 18,8. Y la de un profesional también la calcula con 18,8. Y los momentos de máxima velocidad están marcados casi al final, porque es cuando estaba haciendo las sesiones de sprint. Muy sencillo y además se ve el punto del mapa de máxima velocidad, que si esto es en un partido es muy interesante porque os diría dónde es donde corréis más. Evidentemente coincide con la parte donde estaba haciendo los sprints. Pasamos al power. El power es quizás la parte que menos comprendo, pero es interesante también. Mi récord personal es de 21. Hoy he hecho esos 21. Creo que son los momentos de máximo impacto. Los momentos donde no vas al trote, no vas andando, sino donde vas pegando un sprint. He hecho 21 sprints. Evidentemente ha sido una sesión prácticamente centrada en hacer cambios. La media es de 7 en la comunidad. Y un jugador profesional suele hacer 9 por entrenamientos. Los momentos de máximos impactos coinciden hacia el final de la sesión, que es cuando hemos hecho los cambios de ritmo, los cambios de dirección y los sprints a velocidad máxima. Y lo mismo, me marca los puntos de impactos fuertes. Podéis ver muy marcado en amarillo los progresivos. En amarillo también las zonas de cambios de ritmo y, sobre todo en rojo, los momentos de sprint. Distancia de sprint. He recorrido medio kilómetro al sprint, que es una auténtica barbaridad. No es normal en un entrenamiento, salvo que estés haciendo algo así de velocidad, medio kilómetro, tantos sprints. Es evidentemente mi récord personal. He hecho 500. La media de la comunidad es 110 y la de un profesional es 100. Evidentemente esto está un poquito, no es fútbol, no ha sido fútbol, así que está un poquito manipulado. Y lo mismo, coinciden todo el rato al final de la sesión y, además, en el mapa de actividad, me indica en qué puntos del campo lo he estado haciendo. He estado prácticamente todo el rato en el medio, pero como he jugado con las dos zonas, pues no hay demasiada diferencia. Si fuésemos un jugador de banda o un portero en tal, sí que estaríamos mucho más focalizados en un punto en concreto. Bueno, chicos, pues dejo el móvil ya porque ya tengo volcado todo en mi calendario. Ahora me va a preguntar en qué momentos tengo más entrenamientos esta semana, en qué momentos tengo más partidos y me dará algunas rutinas bastante básicas, pero lo más importante es que ya están los datos almacenados comparadas con mis anteriores sesiones. Como podéis ver, no hace falta ser un súper preparador físico y tener absolutamente todos los conocimientos para poder interpretar los datos que te da el aparato y simplemente siendo un futbolista amateur, un futbolista de base o incluso un futbolista profesional sin alguien detrás que lo supervise, podéis hacer un seguimiento de vuestras sesiones de entrenamiento y, sobre todo, de vuestros partidos, porque yo creo que esto es especialmente útil en los partidos. Si tenéis algún problema con cualquier árbitro que os diga que no se puede jugar con eso, en el manual de instrucciones viene que está aprobado por la FIFA para poder jugar en cualquier competición federada. Elementos diferenciales para el rendimiento en el fútbol. Como siempre, pocas tiendas lo tendrán, solamente las especialistas y Fútbol Motion es una de ellas. Ya las tenéis disponibles tanto en la web como en las ciendas físicas y, chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.